Es un gran partido, es rescatar las cosas buenas que por ahí se vienen haciendo. Pudimos haber hecho goles, tuvimos muchas opciones y no las concretamos, entonces es tratar de trabajar eso en la zona de gol. El profe nos ha insistido mucho ahí a la zona de volantes, en la parte táctica tratar de organizarlos y tener como esa voz de líder ahí. Entonces tratamos de hacer el trabajo que él nos pide y obviamente cada día acoplarnos más al planteamiento de juego que él quiere.